Es interesante porque a nivel personal nos obliga a nosotros como establecer un proceso más investigativo de los temas en los cuales nosotros tenemos que profundizar y eso nos permite a nosotros a la vez proyectarnos a la comunidad. El programa que transmitimos a través de la emisora estudiantil son programas educativos, programas musicales y programas de entretenimiento también a través de la radio. Si son capaces de hacer otras cosas diferentes, de pronto estar sentado por ahí sin hacer nada o no dedicar un tiempo a algo fructífero donde puedan compartir con la gente. Y a través de la emisora estamos trabajando todos los proyectos porque todos pasan, todos se van a conocer y los unimos, los trabajamos, tanto el de salud como el de sexualidad, medio ambiente, paz y democracia. La educación viene desde casa. Otra cosa que hacemos es orientar y ayudar a formar a los jóvenes y a los niños. Yo digo que se educa a través de la radio, lo que yo digo en la emisora estudiantil. Educamos a través de la radio, hacemos programas educativos, formación a la familia, en los cuales los padres pueden aprender a vivir con su hijo. Y a los niños también, a través de divertirnos, no solamente es música, sino es de informar y de ayudar a formar a esos niños para el mañana.